Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo, su amigo César Semería. Para los que todavía no me conocen, les doy un gran saludo y la cordial bienvenida a nuestro canal. Y bueno, hoy, pues prácticamente no he tenido así como que mucho tiempo para pensar sobre qué temas. Encontré un tema muy bueno que espero les guste, que es sobre cosas que odio de ser gay. ¿Por qué lo digo? Porque a veces en verdad me han molestado mucho esas preguntas que a veces me hacen. Espero les guste este video. ¿Qué les parece si comenzamos con este tema? Una de las cosas que les estaba comentando acerca de cosas que odio de ser gay es porque en repetidas ocasiones me ha pasado cosas muy chistosas con amigos muy cercanos o no muy cercanos. Pero que a veces digo, ay, de verdad, ¿cómo me pueden preguntar ese tipo de cosas? De verdad, a veces me desespera. Pero sí, en ocasiones es como de, ¿por qué no dicen las cosas tal cual como son? Una de las cosas que son como comentarios que hacen las niñas, saber o quieren saber si tú eres gay o no eres gay. De hecho, tuve una amiga que quería, no sé, como que yo sentía que le gustaba, pero no se animaba a decirme o a preguntarme así. Entonces fue como que un tiempo en el que me veía sin novia y sin nada. Hasta que una vez como que se animó y me preguntó, oye, Julio, es que te quiero hacer una pregunta muy personal, pero no sé si te pueda molestar o no sé cómo vayas a reaccionar. Y yo dije, bueno, pues igual va. O sea, no creo que tenga nada de malo tu pregunta. Y yo ya me lo esperaba. De verdad, yo ya me lo esperaba porque sentía, bueno, a lo mejor esta chava no se piensa que a lo mejor o que se me note mucho del ser gay. Pero sí, ya me lo esperaba y sí, prácticamente fue el, es que yo te quiero comentar, es que mira, últimamente, pues yo sé, no te conozco así mucho, pero este tiempo que te he visto. Pues yo he visto que no tienes novia, que no sé, que sales con puros muchachos, así, 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 así. Y quiero saber si tú eres gay. Y fue así como de, pues qué le digo, o sea, nunca, 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 nunca he ocultado lo que soy. Creo que me gusta decir, si me preguntan, obviamente, porque no voy a ir por la calle y por la vida con un papel o una cosa aquí pegada diciendo, ay, soy gay, soy gay, soy gay, soy gay, no. Obviamente personas que me preguntan acerca de que quieren saber sobre mi preferencia sexual o que no sé, tienen esa curiosidad, pues obviamente si les contesto o, o si les, bueno, si les contesto pues sobre la pregunta que tienen, que ya sé que la mayoría de las personas me la preguntan. Entonces ese fue el caso de mi amiga. Y le dije, sí, pues sí, soy gay. Y qué tiene de malo tu pregunta o por qué sentías que me iba a enojar. Entonces ella esperaba como que otra reacción mía, que no fue el caso. Entonces fue así como de, ay, es que me encantan los gays. Ay, yo quiero tener, siempre he querido tener amigos gays. Y bueno, ya tengo un amigo gay que no sé qué, que no sé qué tanto. Entonces fue así como que, bueno, podemos hablar sobre hombres, sobre cosas, sobre moda, sobre, no sé, un montón de cosas que yo de verdad no me gustan. Entonces fue así como de, ah, ok, pues chido por ti, pero pues no me gusta tanto de eso. Pero bueno, vamos calando. Sí me molesta a veces en ocasiones eso que piensen las niñas que por el hecho de ser gay tienes que estar hablando todo el tiempo de hombres y no. Hay cosas, mejores, mejores temas de que hablar. Entonces, esa es una de las cosas también que me chocan de ser gay. Que siempre, que porque el hecho de saber que eres gay, tiene que estar hablando de hombres y tiene que estar hablando de, ah, infinidad de cosas de hombres y de hombres. Y que si te gusta y que cómo se te hace y que, ah, a mí me desesperan muchísimo eso. Otra de las cosas también es de que a veces me preguntan, pero no con una pregunta directa, sino que, oye, ¿tienes pareja? No me gusta que digan pareja. O sea, es como de, oye, ¿tienes novio? Oye, ¿tienes novia? Como un heterosexual o una heterosexual. Igual de que se digan, ¿tienes novia? ¿Tienes novio? O sea, ¿por qué un gay tienen que decirle tienes pareja? Si tienen que decir las palabras como son, oye, Julio, ¿tú tienes novio? Pero ya te contesto si sí o si no, que ahorita, pues sí, sí tengo. Pero eso también me molesta a veces de, que no te digan las cosas o las frases o las palabras como son. Que siempre como que es una palabra, pero la disfrazan con otra para que no se escuche como que tan culero. Y otra, el del mejor amigo gay. Odio ser amigo, o mejor amigo gay, que a veces de las niñas es como el de que todo el tiempo estén hablando de los muchachos, o de que mi amiga, oye, ¿te gusta mi novio? ¿Cómo se te hace mi novio? O sea, definemelo o descríbemelo tal cual con tus palabras, para entonces así yo pueda andar con él. Entonces, a veces, porque sí me ha pasado, he tenido amigas que son las medias intensas, algo inseguras, que uno tiene que darle la valoración al novio para saber cómo es, y sobre eso andar con él. No, si te gusta tu novio, si te gusta la persona, díselo tú directamente. No le tienes que preguntar a tu amigo gay siempre, todo el tiempo, de cómo se te hace tal persona, o no. Creo que eso, si te lo quieres dar, si te lo quieres tirar, si te lo quieres echar, hazlo. No le preguntes a tu amigo, o tu mejor amigo gay. O sea, no. No todo el tiempo los gays estamos pensando en hombres, en nalgas, en pitos, en nada de eso pensamos la mayoría. Entonces, no lo hagan, chavas. No lo hagan. Otra de las cosas también que, este, me molestan, eres el de, la típica palabra eres, eres gay de ambiente, ambiente de qué, o sea, de la primavera, o de la naturaleza, o cómo. Es que, a veces, ay, no sé por qué hacen ese tipo de preguntas. Que digo, no manches, que dentro de la comunidad gay, de verdad también a veces me molesta, porque también lo he hecho, no voy a decirles que no, pero que a veces nos etiquetamos, y decimos, este, ay, mira, ahí viene la loca, la jotita, la, la osa, la musculoca, la inter, la pasiva, la activa, o sea, todo ese tipo de cosas, o ese tipo de etiquetas, a mí la verdad me molestan, porque en la comunidad gay, abundan un montón de frases, o sea, si fueran de los gays, deberían hacer una biblia, deberían hacer una biblia, una biblia grandísima, de todos los significados, que hay acerca de, de ese tipo de cosas, de etiquetas, que no deberían de existir, yo creo que, a mi punto de vista, si hay personas, que son muy homofóbicas, y que discriminan, a los gays, pero también los mismos gays, nos discriminamos, por ser gays, entonces yo creo que también eso, no me gusta, no me molesta, y bueno, otra también, son de las preguntas incómodas, sobre las roles, es como el de, oye, tú que eres gay, qué rol eres con tu pareja, quién es el hombre, o quién es la mujer, de verdad, a veces me han preguntado, más que nada, mi mamá, también una vez me lo preguntó, mi papá, mis tíos, o tías, tanto por parte de mi mamá, por parte de mi mamá, de mi papá, perdón, que se enteraron, que yo era gay, y fue como de, a huevo, querían que yo les dijera, quién era el hombre, o quién era la mujer, y no sé, o sea, no hay roles, simplemente es, soy un hombre, tengo pitos, huevos, tengo, o sea, no actúo, no me siento mujer, no hay roles, solamente es una persona, que se ama, y que se entrega, y, pues, no pregunten eso, de verdad, aunque, bueno, al menos a mí me molesta, el que me digan, quién es el hombre, o quién es la mujer, también otra de las cosas, que me molestan, el de que, ay, me ha pasado mucho, esto, de verdad, tengo amigos, heterosexuales, que, de verdad, sienten, que, sienten que los acoso, o no sé, y, créanme, tú, que eres mi amigo, a lo mejor, que me está viendo, porque me ha pasado, que, sienten que les sirve el rollo, o no sé, entonces, no, no me gustas, cabrón, no me gustas, o sea, yo tengo, obviamente tengo, mi estereotipo, de persona, pero no eres tú, güey, neta, no lo eres, y a veces, de verdad, sienten con el hecho, de que, nos llevamos muy pesado, o, pero piensan, que porque eres gay, ay, ya te estoy tirando el pedo, o, ya quiero contigo, y no, no, güey, no me gustas, estás culero, estás ñengo, estás feo, estás, estás feo, o sea, no me gustas, yo así que otorré con todo mundo, sí, puedo abrazar a millones de amigos, pero no por el hecho, de que los abrace, o otorré, ya sienta que quiero algo con ustedes, a mí no me gustan todos los hombres del universo, no, y pues como cualquier hombre, o como cualquier mujer, les digo, yo tengo mis gustos, a ver, porque cuando una mujer les está tirando el pedo, no les dicen lo mismo, de no, es que, no me gusta, no me gusta que sean así, que me estés acusando, o sea, porque a una mujer sí le dicen eso, a una mujer no le dicen eso, y porque a un gay sí, a ver, ya te dije, no pienses, que por el hecho de que otorré contigo, que nos llevemos pesado, que X cosa, sientas que yo quiero algo contigo, ¿por qué no? Otra también de las cosas que no me gustan, es de que no puedes tener amigos gays, porque el hecho de que ya tengas amigos gays, ya se implica, que empiezan a decir, que ya es tu novio, que ya andas con él, o que ya estás saliendo, o que, o sea, eso, en serio, también es bien molesto, porque, a veces, no sé, agregas a X persona en el face, y ya desde el hecho que agregas, te dice, fulanito de tal, eres fulanito de tal, y luego, luego empiezan a poner, ay, este, ojalá, y con ese sí dures mucho, y que con ese te vaya mejor, y que, no, no hagan eso, de verdad, a veces es muy complicado, es muy molesto, que si, no sé, si agrego yo a cualquier persona, no es porque quiera ligar, no es porque quiera andar con esa persona, no es porque quiera andar con él, o con ella, o sea, simplemente es porque, es un amigo, y hasta, o es, es mi mejor amigo, y ustedes ya piensen, que yo quiero andar con él, o que ya andamos, o que no sé qué cosas, de verdad, no lo hagan, neta, si eso sí molesta, otra también de las cosas, que me molestan, es que por el hecho de ser gay, implica que sabes de muchas cosas, y de verdad no, somos una minoría, que le gusta la moda, que le gusta cuidar, su apariencia, que le gusta, o su físico también, o sea, no mamen güey, neta no mamen, porque yo conozco amigos, que de verdad son muy fodongos, que no tienen nada que ver con su apariencia, que no se saben vestir, que a lo mejor, no saben de modas, o sea, no, no piensen, que por el hecho de ser gay, significa que sepas de todo, o que te gusten, cierto tipo de cosas, o sea, sí he visto, y he tenido amigos, que sí tienen, muy buenos gustos, de modas, pero no todos, no todos, yo, en primera, yo soy un, pinche huevón, no hago ejercicio, que a veces no sé vestir bien, tú, o que tengas un amigo gay, y piensas que por el hecho de que se viste bien, ya vas a ver de moda, o no, y bueno amigos, espero que les haya gustado el video, si les gustó, comenten, aquí en la cajita de comentarios, recuerden en compartir, en comentarlo, ustedes que piensan, que opinan acerca de este tema, y de verdad, se los agradezco muchísimo, recuerden, en la parte de este lado, está la campanita, para que les suscriban también, y activen la campanita de notificaciones, cada vez que yo suba videos, para que les salga la alerta, de que acabo de subir un nuevo video, entonces, me les pido nuevamente, muchas gracias, de verdad de tu corazón, que tengan un excelente día, y nos vemos, en la siguiente, hasta luego.